Juan, volvés al automovilismo, volvés al Cordoba Pista Bueno, sí, la verdad que confirmamos la vuelta al Cordoba Pista en la Clase 1, así que muy contento y esperando lo que va a ser Río Cuarto de unas semanas Claramente es un Fiat 128, contanos un poco en qué auto, cómo surgió el proyecto cuánto tiempo hace que venís, todas las preguntas juntas te hago cuánto tiempo hace que venís trabajando en eso Bueno, no, la verdad que un día le hablo a Marcelo Zanotto comentándole una inquietud que tenía me comentan que Darío Pappes tenía el auto que corría él en venta y bueno, ahí surgió la idea de volver y bueno, la verdad que esto es gracias a Marcelo Zanotto que me dio un manón para que yo pudiera adquirir el auto y surgió hace unas 15 de que compré el auto y me dice si quería correr en Río Cuarto, no teníamos que poder laburar firme porque bueno, él tenía también otros compromisos para armar el auto para llegar así que el auto estuvo la semana pasada en el Chapista esta semana ya lo tuvo él para comenzarlo con los trabajos Se repite la dupla técnica del 2016, dupla que te dio varios podios peleaste muchas carreras, estuviste ahí entre los 5 mejores del campeonato Zanotto Motores, Chasis de Ragazín Sí, la verdad que sí, volvemos para esta carrera Marcelo me va a armar el auto completo con aceleramiento de Nico en lo que es el tema del Chasis pero bueno, la idea es que me lo entregara él puesto en pista así que va a terminar unos detalles que tenía que hacer en el Chasis y bueno, terminar los motores para después hablar con Nico para hacer la puesta a punto para Río Cuarto Bueno, un gusto nuevamente volver a verte Juan en el seno del fin de semana del Córdoba Pista y que sea de lo mejor este regreso Bueno, muchas gracias, déjame agradecer como tío Marcelo Zanotto por la verdad esto es, si no hubiéramos hablado ese día todavía hoy estaría sin subirme un auto a Nico Ragazzini que bueno, siempre estuvo conmigo y ahora volvemos a Jorge Fenoglio la verdad que bueno, vuelve el equipo que tuvimos en el 2016 así que esperemos que sea con el mayor de los éxitos ¡Gracias!